Regresamos y como cada viernes nos acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el director de Mayab Mall, Eric Santoyo, para platicarnos acerca de los estigmas del teatro regional y sus recomendaciones de obras. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Madre Esther. Mucho gusto estar otra vez, como cada viernes, aquí platicando del teatro y del teatro regional. Por supuesto, y aparte estos estigmas que de repente son muy conocidos algunos, ¿no? Y a veces no tenemos este conocimiento de que pues no es así. Cuéntanos un poquito. Exactamente. Hay estigmas que tiene el teatro regional. Aquí en Yucatán, en la trayectoria que he podido recorrer, hemos visto una separación muy importante entre el teatro regional y otro teatro que no es el regional, que muchos le conocen, sobre todo la comunidad artística, como el teatro formal, ¿no? Hay dos tipos de teatro, teatro regional y teatro formal. Como si fueran dos tipos. Como si fueran dos tipos de teatro, ¿no? Ese es un estigma, porque no hay una norma que dicte que el teatro regional no es un teatro formal, porque al final de cuentas, si hablamos de formalidad como tal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez que tenga una dirección, que tenga una dramaturgia, que tenga actores y actrices con disciplina artística, que tenga una producción como tal. Entonces, hay obras de teatro regional que también están en la formalidad, si hablamos de ese tipo de formalidad. Ahora, si hablamos de formalidad, que tienen seguro social, que tienen prestaciones y etcétera, entonces todos los teatreros básicamente estamos en la informalidad. Entonces, no hay una norma clara que nos dicte qué es formal y qué es teatro regional, ¿no? Entonces, simplemente podríamos decir que todos los que hacemos teatro en Yucatán estamos haciendo teatro yucateco y eso aplica para todos, para los que hacen teatro regional yucateco, para quienes hacen ópera, para quienes hacen teatro de títeres, para quienes hacen teatro de drama, etcétera. Entonces, es un solo tipo de teatro que tenemos aquí en Yucatán, que se divide en diferentes estilos y en diferentes géneros. Ese es uno de los estigmas y que sobre todo ha repercutido dentro de la misma comunidad artística, incluso mismos compañeros y compañeras de teatro regional dicen, hago teatro regional, pero también hago teatro formal, ¿no? Entonces, no debemos hacer esa separación porque sigue siendo teatro y tiene el mismo nivel de validez, de calidad y de formalismo el teatro regional que todos los tipos de teatro que se hacen aquí en el Estado. Pero a veces es tan fuerte este estigma que por eso es que precisamente a veces lo tienen que utilizar ustedes mismos, ¿no? Porque dices, bueno, ya si yo digo nada más hago teatro regional, luego es como, a ver, ¿cuál? ¿No? Entonces ya dices, ay, bueno, ya mejor me adelanto y lo digo. Sí, y aparte, es como dices, es un estigma y como que el artista se siente en la misma obligación de aclararlo para que no digan, ah, solo hace teatro regional, como que el teatrito, ¿no? El pequeño. No, es un teatro que también requiere mucha preparación y que nosotros, al menos en la compañía de teatro donde trabajamos en Mayab Mall, nos llevamos meses de preparación para estrenar una puesta en escena, que tiene una dramaturgia, que tiene una dirección. No estamos diciendo que todas las compañías lleven el mismo proceso, pero sí llevan un proceso similar. Que sí hay compañías también que se llevan seis meses de preparación, que hacen un trabajo de mesa antes, que tienen muchísimas más tablas y otras normas para llevar a cabo su puesta en escena, pero al final de cuentas, todas las compañías llevamos un proceso de preparación para llevar obras de teatro a escena. Claro, no es una improvisación. Exactamente, no es una improvisación. Hay espectáculos que sí, sí son improvisación, pero entramos a otra categoría, ¿no? Y aquí es otro estigma. Ese es un estigma que ya tiene más el público que la comunidad artística, que es el teatro regional ya no es un teatro familiar. Porque cuando pensamos en el teatro regional, en la mayoría del público estamos pensando en los shows de comedia, que se dan en los restaurantes de mediodía o en las fiestas particulares, o incluso en mítines políticos se dan este tipo de shows, ferias, se dan este tipo de shows, que son una o dos personas haciendo una rutina cómica, donde de repente se escuchan groserías, se escuchan algunas críticas para las personas que están presentes en el público. Entonces, este tipo de espectáculos ya son shows que ya no son parte del teatro regional. Hay que hacer una separación. Eso es un show y muchos de los que hacen teatro también hacen show, pero una cosa es el show cómico, que ese sí puede valerse de la improvisación. Y otra cosa es el teatro regional. Claro, que ya tiene una preparación de mucho antes. Entonces, también es un estigma, porque sí hay mucho teatro regional que todavía es familiar, que todavía tiene desde sus inicios esta dramaturgia, que está diseñada para que niñas y niños puedan ir a divertirse junto con papás y que tanto con papás y niños se diviertan en iguales condiciones. ¿Otro estigma, Erick? Otro estigma que podemos observar dentro del teatro, incluso es que ya solo se dicen, ya el teatro regional ya no existe lo que se hacía antes. Pero eso es porque el teatro regional está evolucionando. Antes, el teatro regional tenía una secuencia, que era la apertura con una jarana, luego venía la introducción, luego había un intermedio, luego la conclusión de la historia y luego la fiesta yucateca, que era la jarana y las bombas. Esa era una estructura que se siguió durante muchos años y que todavía hay compañías que lo siguen haciendo, como la vieja guardia, pero esa estructura ha ido desapareciendo poco a poco. Y eso no significa que el teatro regional haya muerto porque haya desaparecido esa estructura. Simplemente el teatro regional está evolucionando. Esa estructura le costaba a un teatro más de 20 personas. Ahorita, con lo que ingresa en taquilla, pues, ¿cómo pagamos tanta gente? Tenemos que economizar. Y ahorita hay obras de teatro regional yucateco con una pieza, con tres, cuatro actrices, caso el que nosotros manejamos. Obras de teatro de una pieza, solamente es la obra de teatro, queremos contar una historia y no deja de ser teatro regional. Claro, me recordaste a las épocas de Cholo, caray. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Un interesante tema. Algo que tenemos que aprender, ¿no? De estos estigmas que de repente hay que quitarnos y aprender que todo es arte, hasta un mismo show, un espectáculo. Pararte en un escenario cuesta mucho tiempo de aprendizaje y sobre todo mucho valor. Eric, muchas gracias. Un gusto, María Esther. Mucho gusto a todos. A ti, muy bonito día. Nosotros tendremos más información. Nos vamos directo con Gretel Ma, que está lista, Gretel.